El Canadá fue recibido en la Casa de Gobierno, acompañado por parte del Gabinete Provincial, algunos ministros y la Secretaría General del Gobierno. Así que vemos el informe, la visita... Ahí tenemos las imágenes de lo que sucedía justamente en la jornada de hoy. Raúl, con regalitos, regalitos para el gobernador. Recordemos que el gobernador estuvo hace días atrás en Canadá también viajando y con respecto a este gran encuentro de minería que San Juan va a hacerse en mayo, si mal no recuerdo, para ser justamente centro de foco de los inversores mineros. Bueno, allí se estuvo realizando esta exposición donde decíamos justamente que regalos estuvo y ahora devolución de gentileza por parte del embajador. Sí, ahí vemos la imagen del gobernador con el embajador, obviamente entregándole el decreto provincial donde se lo declara el ciudadano ilustre, y luego obviamente hablando, lo vemos al ministro de minería, al ministro de gobierno, bueno, parte de funcionarios provinciales que estuvieron reunidos con el gobernador, como vos dijiste, para las tareas en común, la agenda en común que tiene San Juan con Canadá, que es parte de la reciente visita en la feria minera, que estuvo el gobernador con otros funcionarios, y también el encuentro que se va a llevar a cabo este año justamente por parte de ambos funcionarios, ¿no? Una feria muy importante a nivel internacional. Y bueno, y con las posibilidades que brinda en cuanto a la minería, la provincia de San Juan, ¿no? Por eso Canadá mira con buenos ojos a San Juan. Sí, 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 exactamente. Y bueno, para San Juan también en un momento, en un momento, digamos, de mucha austeridad, donde las obras que vienen de nación, la obra pública va a estar un poco frenada, darle mucho hincapié a la minería que genera mucha armadura de obra, bueno, la verdad que va a ser importante, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, importante lo que planteó entonces el gobernador con el embajador de Canadá en Argentina. ¿Qué más tenemos? Exactamente. Cambemos de tema, Raúl, y nos vamos a la nación.